José Salvador Omar Jorge Blanco fue un político, abogado y escritor dominicano. Presidente de la República Dominicana en el periodo 1982 a 1986. Fue senador por el Distrito Nacional entre 1978 a 1982. Comúnmente llamado Jorge Blanco. Considerado por muchos, como uno de los líderes políticos más prometedores en la República Dominicana. Sin embargo, tras una sesión de largos interrogatorios y una orden de arresto por cargos de corrupción, Jorge Blanco huyó a la Embajada de Venezuela, el 30 de abril de 1987, procurando asilo político. Jorge Blanco, ha sido el único presidente dominicano sometido a la justicia. Primeros años, estudios y trayectoria política. Jorge Blanco nació en Santiago el 5 de julio de 1926, hijo de Dilia Lindberg Blanco Polanco y de Pedro María Jorge Arias. Hizo sus estudios primarios en el Colegio Ercilia Pepín, y superiores en el Liceo Ulises Francisco Espaillat. En 1950, se graduó en Derecho en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. En 1951, obtuvo el doctorado por la Universidad Complutense de Madrid, con un posgrado en la Especialidad de Derecho Internacional. Jorge Blanco fue músico, destacándose en instrumentos como el piano y violonchelo. En 1961, abrió un bufete de abogados, tras el derrocamiento de la dictadura de Rafael Trujillo, inmediatamente se inicia en la vida política, como miembro del Partido Unión Cívica Nacional. En 1963, después del golpe de Estado al presidente Juan Bosch, se unió al movimiento civil que procuraba el retorno de la constitucionalidad dominicana. En 1964, ingresó al Partido Revolucionario Dominicano, donde ocupó varios cargos en la Comisión Política y el Comité Ejecutivo Nacional del mismo. En 1965, fungió como procurador general de la República en el gobierno de Francisco Alberto Caamaño, siendo a su vez miembro de la comisión negociadora que medió en el conflicto de la Revolución de Abril. De 1966 a 1973 fue miembro del Comité Ejecutivo Nacional y de la Comisión Política del PRD, volviendo a serlo en 1976. Entre 1973 y 1975 presidió la Asociación de Abogados de Santiago. Entre 1970 y 1976 fue profesor catedrático de Derecho en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. En 1977 fue precandidato a la presidencia por el PRD, siendo derrotado por Antonio Guzmán Fernández. También intervino en la redacción del Acta Constitucional y del Acta de Reconciliación Dominicana. Ese mismo año fue elegido presidente del PRD, culminando en 1979. Fue miembro de la Comisión Codificadora que preparó el proyecto de Código de Comercio entre 1975 y 1979. En 1978 ganó su candidatura para senador, teniendo múltiples enfrentamientos con el gobierno que dirigía su propio partido con Antonio Guzmán a la cabeza, habiendo una tácita rivalidad entre ambos. El 16 de mayo de 1982, fue elegido presidente de la República Dominicana con un 46,7% de los votos, frente al 39,2% obtenido por Joaquín Balaguer y el 9,8% de Juan Bosch. Se juramentó como presidente de la República Dominicana 16 de agosto de 1982. Mandato presidencial A pesar de su afinidad política con Jorge Blanco, el mandato de Antonio Guzmán se caracterizó por mantener una amarga disputa con Blanco, quien desde el Senado llevó al partido de ambos de la oposición al poder. En el momento de la elección del mismo, se esperaba que los altos precios de los productos de primera necesidad y la alta inflación que perjudicaba al país en ese momento se aligeraran, ya que Blanco iba a gobernar con una mayoría de su partido en ambas cámaras. Sin embargo, dos acontecimientos ponen de relieve las limitaciones de Jorge Blanco y sus vicisitudes durante su mandato. Estuvo acompañado en su gobierno de Gabriel Candelario Mejía y Ángela Severino. En abril de 1984, los fuertes aumentos de precios ejecutados como parte de un programa de estabilización económica aprobado por el Fondo Monetario Internacional dio lugar a disturbios masivos y decenas de muertos, en la llamada poblada de abril de 1984. Esto manchó el historial de las administraciones PRDistas en materia de derechos civiles y humanos, una de las áreas en las que el PRD había sido capaz de proyectar sus más agudas diferencias con el anterior gobierno de Balaguer. En noviembre de 1985, las primarias del partido que tenían por objeto poner de relieve el continuo compromiso del PRD con procedimientos democráticos internos para seleccionar su candidato presidencial terminó sin resultados debido a un tiroteo en el Hotel Concorde, donde se estaban contando los votos. Jorge Blanco gobernó la República Dominicana durante un periodo de dramáticas dificultades económicas impuestas en gran parte por el sistema internacional. Ese mismo año, por primera vez desde la Guerra Civil de 1965, el país experimentó tasas de crecimiento negativas. En su gobierno ocurrió el secuestro y posterior asesinato del banquero Héctor Méndez y su chofer, así como de los hermanos Patricio y Stanislao de la Cruz Galvez. Su periodo presidencial culminó el 15 de agosto de 1986 dejando un clima hostil en la oposición. Acusaciones de corrupción y posterior juicio político Jorge Blanco, al salir de la presidencia dominicana, fue acusado de desfalco por el gobierno de Joaquín Balaguer. La denuncia consistía en compras de las Fuerzas Armadas a unas empresas vinculadas a personas próximas a Jorge Blanco por valor de 25 millones de pesos, vendiéndoles bienes sobrevaluados a militares. El 7 de octubre de 1986 el abogado dominicano Marino Vinicio Castillo puso una denuncia contra Jorge Blanco y Manuel Antonio Cuervo Gómez exsecretario de las Fuerzas Armadas, acusando a ambos de malversación de fondos. El 23 de diciembre la Procuraduría General Dominicana le prohibió a Jorge Blanco salir al exterior. Fue arrestado y trasladado a la cárcel preventiva del ensanche La Fe. Una vez allí, Jorge Blanco pidió asilo político a la embajada venezolana, pero el gobierno Jaime Lusinchi rechazó su solicitud. El 8 de mayo un espasmo cardíaco llevó a su internamiento en una clínica de Santo Domingo, permitiéndole salir a los Estados Unidos para recibir tratamiento médico el 14 del mismo mes en el Emary University Hospital de Atlanta, Georgia. Jorge Blanco agotó todos los recursos como abogado para impedir el inminente juicio por 38 imputaciones penales que se le venía encima. Entre las imputaciones estaban, estafa, robo, prevaricación, abuso de confianza, entre otras. El 16 de noviembre de 1988, un juicio de 10 días lo condenó a 20 años de prisión y a una multa de 100 millones de pesos. Todo esto en ausencia de Blanco, ya que se encontraba en Atlanta recibiendo tratamiento médico. El 30 del mismo mes, Blanco llegó a Santo Domingo para apelar la sentencia. Durante todo el año, Blanco libró una batalla legal que culminó con la anulación de la sentencia a finales de 1989. El 8 de agosto de 1991 fue declarado culpable nuevamente y condenado a cumplir 20 años de prisión y a pagar una multa de 73 millones de pesos. Jorge Blanco renunció a sus abogados defensores tras sospechar que la sentencia que se iba a dictar contra él estaba prefabricada, por lo que asumió su propia defensa. Fue arrestado, pero solo permaneció dos meses en prisión. Todo esto después de varios meses en un juicio televisado. En 2001 y después de 10 años de apelación, Blanco consiguió la anulación de la sentencia dictada por la Corte de Apelación de Santo Domingo. En septiembre, el presidente Hipólito Mejía retiró las acusaciones contra Jorge Blanco, lo que se interpretó como una especie de indulto. Blanco siempre negó las acusaciones y afirmó que sus pesadillas fueron resultado de la persecución política de Joaquín Balaguer. Vida personal En septiembre de 1957 se casó con Asela Altagracia Mera Checo, procreando a Orlando y Dilia Leticia, que hoy día son prominentes profesionales de la política y el derecho, respectivamente, en la República Dominicana. Se dedicaba a escribir y a leer y, tras la muerte de su esposa, pasaba mucho tiempo rodeado de sus hijos y nietos. Sin embargo, el 6 de junio de 2022 en horas del mediodía, su hijo Orlando Jorge Mera, el mismo desempeñaba el cargo de ministro de Medio Ambiente, fue brutalmente asesinado de siete disparos a los 55 años de edad, en su despacho del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la República Dominicana a manos de su supuesto amigo de infancia, el señor Miguel Cruz. Finalmente Orlando Jorge Mera fue sepultado en el cementerio Puerta del Cielo el 8 de junio de 2022 en horas de la tarde. El presidente dominicano Luis Abinader decretó tres días de luto nacional. Estado de salud y muerte Salvador Jorge Blanco venía con un historial de problemas cardíacos desde la década de 1980, lo cual lo obligaba a llevar consigo un marcapasos. En enero de 2005 fue ingresado de urgencias en el Centro de Medicina Avanzada por Complicaciones Cardíacas, siendo ingresado a la Sala de Cuidados Intensivos. En 2007 volvió a sufrir una recaída debido a una hidrocefalia que le provocó una baja de sodio y deshidratación. Jorge Blanco fue operado por José Joaquín Puello, quien le colocó una válvula para mejorar el drenaje interno en el cerebro. El 29 de noviembre de 2010 Jorge Blanco fue llevado de urgencias al Centro de Medicina Avanzada Dr. Abel González tras caerse de su cama y darse un fuerte golpe en la cabeza produciéndole una hemorragia interna y dejándolo en coma el 30 del mismo mes dentro de las complicaciones sufrió un paro cardíaco, siguiéndoles a este pequeños infartos, por lo que le realizaron una traqueotomía. Jorge Blanco falleció en Santo Domingo el 26 de diciembre de 2010 de un paro cardíaco, tras 37 días en estado de coma profundo.